Estaban haciendo un programa hablando de Rusia y como son unos desgraciados, porque son de mala persona, ponen imágenes de fondo, en plan vídeos de misiles y tal no sé cuánto y era un puto gameplay del arma. Del arma, no me jodas. Un puto gameplay del arma, ¿sabes? Espérate, creo, eso le dio, pero eso está, el clip en Twitter. Él lo ha puesto Cheto. Cheto, no me jodas. No puede ser, tío. En plan, se ve de fondo el... Esta sigue obsesionada con el tiburón, lo quiere encontrar. Hasta que no lo encuentre, no va a parar. Hasta que no lo encuentre, no va a parar. ¿Escucháis los latidos del corazón cuando se acerca el tiburón? A ver... Que suena... ¿Es eso, no? ¿Es esto? Sí. ¿Es esto, eh? Qué fuerte, tío. A ver... Terribles e impresionantes van a ver como un avión ruso bombardea... No me jodas. Y una defensa... No me jodas. Esto es el arma. Creo que... Tiene toda la pinta, te juro que yo he visto esto en el arma, eh. Creo que sí, no sé, yo no he llegado a ver el vídeo, pero le he llegado al chat. Oye, no respeto, voy a poner esto mejor, destacado. No, no, que sí, que están poniendo imágenes de otras cosas. Y dicen que es lo de... Tío, que rico con cinco millones en rusos. No me lo creo, tío. Y esto no vos hubieras creído. Este es el personaje de Armaquist. Qué fuerte, tío. No me lo creo. Es que además se ve el movimiento, que es como de FPS, ¿sabes? En plan de videojuego. Joder, que sí. Quiero decir que esta escena es muy de videojuego. Yo de hecho, yo he jugado en plan en un mapa así con Maximus, donde disparabas aviones. Qué fuerte, tío. Es cierto. Qué fuerte.